...tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. No hace falta decir por qué hoy tenemos la especial satisfacción de acoger en estas tribunas a dos protagonistas de la historia reciente y del momento. Al exsecretario general del Partido Comunista de España, don Santiago Carrillo, y al periodista don José Aoneto. Vamos a empezar por uno de los dos. ¿Quién quiere comenzar? José Aoneto, si quiere contextualizar el 23F. La tribuna es suya. Hola, buenos días. Tal día como hoy, a esta misma hora, hace 30 años, se ponía en marcha una vasta operación cívico-militar para, según sus patrocinadores, salvar a España del terrorismo, terminar con la democracia y con una constitución que estaba a punto de romper España y, asimismo, con una transición que, según ellos, había traicionado lo poco que quedaba del régimen anterior. A esta misma hora, hace ahora 30 años, militares jurídicos preparaban la tercera región militar, en Valencia, los borradores del estado de queda y las órdenes cifradas para que el ejército ocupase la ciudad y el bando militar firmado por el teniente general Jaime Binán del Bosch y Ucía, en el que se prohibía todas las reuniones públicas de más de cuatro personas, las actividades de los partidos políticos y los sindicatos, para que el poder militar asumiese todas las competencias del poder judicial y administrativo de las comunidades, los municipios y demás entidades locales, al tiempo que se implantaba el Código de Justicia Militar para que cualquier tipo de delito y la policía pasaba a depender del ejército. A esta misma hora, hace hoy 30 años, un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que ya había sido condenado por un intento de asalto armado al Palacio de la Moncloa, se preparaba para ir al Parque de Automovilismo de la Guardia Civil en la calle Príncipe de Bregara de Madrid, y un general destinado en La Coruña, Luis Torres Roja, se dirigía al aeropuerto gallego para incorporarse a la división acorazada Brunete número uno, probablemente la unidad más poderosa del ejército español, para tomar el mando de la división ante la ausencia de su jefe natural, el general José Juste, que a esta misma hora, de hace hoy 30 años, viajaba en su coche oficial rumbo a Zaragoza para participar en unas maniobras militares. Un comandante de los servicios de inteligencia, José Luis Cortina Prieto, jefe de la agrupación operativa del CESID, se reunía con el capitán García Almenta para revisar las actividades del llamado SEA, Servicio Especial de Agentes, en uno de los edificios clandestinos de la casa, situado en una calle adyacente al Congreso de los Diputados, muy cerca de este hotel, en la calle Fernán Flor, mientras otro general, Alfonso Armada Comín, hacía los preparativos para asistir a un acto oficial en la brigada paraquedista de Alcalá de Henares, a 35 kilómetros de Madrid. Y a pocos metros de aquí, en el Congreso de los Diputados, entraban los primeros políticos que tenían que votar en segunda convocatoria la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez, que había dimitido 25 días antes. Esta es la foto fija de las nueve de la mañana del lunes 23 de febrero de 1981, que horas más tarde se convertiría en una de las mayores películas de terror que se recuerda desde la muerte del general Francisco Franco. La película, a punto de convertirse en sangrienta tragedia, duró 17 horas y media y en ella faltan todavía, 30 años más tarde, muchas otras fotos fijas, muchos otros fotogramas que expliquen ese final feliz que se produjo y que supuso la consolidación de la monarquía en España, su prestigio como institución y la desaparición de esa tradición golpista del ejército español desde el siglo XIX. Hubo, a partir de entonces, una reconducción del proceso autonómico con la LOAPA, la Ley Orgánica de Harmonización del Proceso Autonómico. Una voladura controlada de la UCD, la Unión de Centro Democrático, que probablemente es uno de los partidos que más se dejó en la transición. Una pérdida de influencia del ejército hasta la desaparición por completo del llamado poder militar que, con su miedo, tanto condicionó la transición. Una presión creciente para la entrada de España en la OTAN y, especialmente, por parte de Estados Unidos, cuyo papel en el golpe está todavía por aclarar. Y, finalmente, un triunfo por mayoría absoluta, meses más tarde, del Partido Socialista, que permaneció en el poder catorce años. Las imágenes y las otras fotos fijas que faltan contribuyen a que muchas incógnitas sigan sin resolverse, a que muchos temas permanezcan en la oscuridad, a que algunas piezas no encajen en ese complicado puzzle que es el 23F y que se intenten buscar esas piezas en los más recónditos lugares porque, desde el poder, se quiso conscientemente, en su momento, enterrar todo y enterrarlo lo más rápidamente posible y con los menores daños colaterales. Se decidió limitar al máximo las responsabilidades penales, sentando en el banquillo de los acusados a sólo 32 militares y guardias civiles que habían participado directamente en el golpe. Se evitó extender esas responsabilidades a varias capitanías generales que, a lo largo de la tarde, estaban dispuestas a seguir a Tejero y a Milán del Bosch. Se extendió un manto de silencio sobre la trama civil que, durante meses, había estado estimulando a los militares a poner fin a un régimen que, según ellos, llevaba al país al desastre y a la ruptura de la unidad nacional. Se decidió liberar al servicio de inteligencia, el CSIC, de todo tipo de responsabilidades e, incluso, absolver a uno de sus principales mandos, el comandante Cortina. Se claudicó en muchas evidencias para que el juicio pudiera celebrarse a cabo cuando la mayoría del país pensaba que ese juicio jamás tendría lugar. Y, por tanto, muchos episodios quedaron sumidos en la oscuridad más absoluta, al tiempo que muchos detalles claves dejaron de investigarse. No se sabe por qué nadie investigó todo en torno a la contraseña parecida en el diario ultradresista Alcázar el día anterior al golpe, anunciando que todo estaba dispuesto para la sesión del lunes, comillas, antes de que se suenen las 18.30 a la hora del golpe, ni la otra consigna publicada con el texto «No es cierto que yo quiera dar un golpe militar el lunes 23 de sobrero por la tarde». Se ignora por qué el capitán de la Radio Civil Sánchez Valiente, adscrito también al CESID y colaborador del comandante José Luis Cortina, que huyó además de España horas después del golpe con un supuesto maletín con papeles comprometedores, solo fue juzgado años más tarde simplemente por abandono del servicio. Se ignora el trasfondo de dos frases del rey contenidas en el teles enviado a Milán del Bosch, que son significativas. Después de este mensaje no puedo volverme atrás. Y otra realmente dramática. Ni abdico ni me voy, tendréis que fusilarme. Sigue sin conocerse el nombre del portavoz parlamentario que iba a servir de interlocutor entre los golpistas y los diputados. La totalidad de las conversaciones grabadas aquella noche a través de la centralita telefónica del Congreso y en otros centros oficiales, que rebasan las grabaciones más de 100 horas, donde puede haber datos reveladores de la actitud de muchos y que, oídas en su momento por el rey, le provocaron tal impacto que se echó a llorar ante la Junta de Defensa Nacional. Se desconoce dónde está el papel con la lista del gobierno que iba a proponer Alfonso Armada al Parlamento, que en un momento determinado Armada enseña Tejero y que ahora, 30 años después, Armada dice que es el papel que nunca existió. No se ha profundizado en la actitud de varios capitanes generales, como el de Valladolid, Ángel Campano, que encerrado en su pabellón oficial tardó horas en hablar con el rey porque se negaba a hacerlo. O el de Barcelona, Pascual Gálmez, que llegó a decirle a Alfonso Armada, Alfonso, tú leña al mono, tú zúmbales ahí bien, ¿qué se han creído estos diputados? O el de Zaragoza, el Izegui Prieto, al decirle a su Estado Mayor en un auténtico mitin político que España se encontraba con el 36 y que era posible que pronto iba a ser necesaria una nueva intervención militar similar a la cruzada para reconducir la nave del Estado o de otros varios jefes de regiones militares que estaban al tanto de todo o de casi todo. Casi todos ellos han muerto, no han querido hablar nunca de aquella intentona y algunos incluso han quedado para la historia como demócratas y defensores de la legalidad constitucional. Por otra parte, muchos de los personajes claves de aquel día, como Milán del Bosch, el general de la Guardia Civil Aramburo Topete o el mismo Sabino Fernández Campo, que entonces era secretario general de la Casa Real y que fue el primero que se dio cuenta del doble juego de armada y que aconsejó al rey que no se presentase en la zarzuela, lo que le permitió en su momento anunciar a los indecisos que ni armada estaba ni en el palacio ni se le esperaba, también han desaparecido y se han llevado algún que otro secreto a la tumba. Especialmente Sabino Fernández Campo, que en pequeñas fichas anotaba detalles, anécdotas e informaciones claves y curiosidades que luego guardaba celosamente. Otros están prácticamente enclaustrados, como el coronel Antonio Tejero, que vive entre la Costa del Sol y Madrid, que se dedica a la pintura y al cultivo del aguacate y que sigue preguntándose que todavía nadie le ha explicado lo que realmente pasó el 23F. Y dentro de su lógica lleva razón. O el general Armada, 91 años, prácticamente ciego, que sigue insistiendo en que fue él el que salvó la situación y que lo que quería era simplemente terminar con el secuestro del Parlamento, reivindicando su inocencia e insistiendo en que para él primero es la religión, después España y, en tercer lugar, la monarquía. Yo fui al Congreso, insiste a todo el que habla con él, a buscar una solución que permitiese salir de aquel embrollo, embrollo estimulado precisamente por él, para que no hubiese sangre, añade, y que se liberase a los diputados. No he tenido ni tengo ambiciones políticas, solo he querido salvar a España y al régimen monárquico que lo encarna. En efecto, él quiso salvar a España de una democracia que, según él, era la causante del terrorismo de ETA, de la ruptura de la unidad nacional con las autonomías, del relativismo moral, del divorcio y de leyes que iban en contra de lo que era la doctrina católica, así como del caos que habían provocado los partidos políticos y los cicatos y, sobre todo, su gran enemigo, Adolfo Suárez, y, de paso, salvar al rey aún en contra del propio rey. Por eso, existen lagunas, enigmas, contradicciones y, sobre todo, muchos misterios por resolver. Treinta años después de un golpe ideado por Armada, el que siempre dice que quiso salvar España y la corona y apoyado por un sector de los servicios de inteligencia y ejecutado por Tejero y por Jaime Milán, las verdaderas claves solo las tienen Armada y el comandante Cortina, que ocultan parte de la información a Tejero y a Milán. Otras se mueven en el mundo de las interpretaciones personales y de testimonios de parte interesados. Por eso, la historia del 23-F, hay que reconocerlo, es una historia oral, ya que el golpe se hizo sin papeles, sin planeamientos serios y rigurosos y, sobre todo, unificados, con datos que no conocen dos de los principales implicados, Tejero y Milán, y los únicos documentos relacionados con el golpe que existen ahora son posteriores a la toma del Congreso. El bando de Milán del Bosch, por el que se declara el toque de queda y la supresión de las garantías constitucionales, el telegrama del Rey a los Capitanes Generales, donde don Juan Carlos confirma que ha ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente, el comunicado que Tejero y Pardo intentan publicar en el Alcázar y difundir posteriormente por la emisora La Voz de Madrid justificando la toma del Congreso, el pacto del Capó, firmado antes de la liberación de los diputados por el cual se libera de cualquier responsabilidad penal a los implicados que tengan una graduación por debajo de teniente, entendiendo que están actuando por obediencia debida y, por último, el comunicado de la retirada del bando de Milán en el que se declara el levantamiento del toque de queda en Valencia en la madrugada del día 24 de febrero. Como digo, es una historia oral reconstruida, sobre todo por periodistas y algunos historiadores, por testimonios orales, con versiones antagónicas y contradictorias, con intoxicaciones y datos con los que se ha intentado ocultar la verdad, con declaraciones de los implicados, juzgados y condenados que no se han podido comprobar en todos sus extremos, ya que incluso siguen existiendo restricciones para poder investigar desde el punto de vista estrictamente judicial determinados aspectos de aquella intentona. Nadie puede sospechar que lo que son las actas judiciales, los testimonios, las declaraciones, aunque gran parte de ellas están publicadas, entre otras, por un libro mío que se llama La verdad sobre el caso Tejero, donde se recoge las incidencias del juicio, pero en el Tribunal Supremo lo que es el grueso del sumario está en poder del tribunal que no permite su consulta hasta que hayan pasado 25 años después de la muerte de todos los procesados o, por el contrario, 50 años a contar desde la fecha del fallido golpe de Estado, es decir, en el año 2031. Probablemente hasta esa fecha, ya que no hace 30 años no existía Wikileaks, el portal de Internet que con la filtración de los telegramas de embajadas norteamericanas en medio mundo ha provocado indirectamente la revolución que estamos viviendo todos en Oriente Medio. No sabremos a ciencia cierta cuál fue el papel de la embajada norteamericana en Madrid, cuál fue la actitud del embajador Terence Todman, que en algún momento de aquella noche se presentó en el Palacio de la Zarzuela, así como el grado de conocimiento que tenía la ciencia norteamericana del golpe, dada la estrecha relación con el CSIC que, según uno de sus hombres claves, el coronel Juan Alberto Perote, sucesor de Cortina en la agrupación operativa del ejército del CSIC, llegaba hasta la colonización del servicio. En 2031 comenzarán a desclasificarse en Estados Unidos los papeles del Departamento de Estado correspondiente a 1981. Y sabremos por qué la sexta flota norteamericana puso días antes del 23 de febrero rumbo a las costas de Valencia, por qué la fase de utilización conjunta entraron en estado de alerta antes del asalto al Congreso, por qué se desplazó de Alemania a España un avión Aguas Especial de Comunicaciones que estuvo volando toda la madrugada sobre la península ibérica, interceptando todo tipo de comunicaciones y, sobre todo, por qué el secretario de Estado norteamericano de entonces, Alexander Hay, dijo que lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados en España era un asunto interno del país, sin prestar el mínimo aliento a la democracia en peligro. Frente a numerosos testimonios, declaraciones, actas judiciales y, por encima de todo, comportamientos, comportamientos que demuestran que la actuación del rey es decisiva para desactivar el golpe de Estado, ya que si él hubiera querido el golpe, sin duda de mente hubiera triunfado y, además, fácilmente, porque la lealtad franca de la totalidad del ejército la heredó don Juan Carlos por deseo expresado por el caudillo en su testamento y, simplemente, dejando hacer, el golpe hubiera cuajado en la totalidad de las capitanías generales, teniendo en cuenta que casi todos los tenientes generales de las distintas regiones militares estaban al tanto de las conspiraciones. Y en determinados sectores de la derecha, digo, y en ciertos círculos se sigue sosteniendo que el autor intelectual de la sonada militar hay que buscarlo en el Palacio de la Zarzuela, algo que los golpistas, en un intento de defenderse y justificarse, han propagado, aunque, de hecho, no hayan aportado datos definitivos y creíbles, sino ruido y confusión, especialmente entre las fuerzas armadas. El golpe se desmontó desde la zarzuela. El golpe empieza a fallar cuando no se le permite la entrada en la zarzuela al general Armada, ni está ni se le espera. Y la hecatombe se produce cuando Armada pretende dirigirse a los diputados para que aprueben un gobierno de salvación en el que están miembros del Partido Socialista, del Partido Comunista, de Alianza Popular y de UCD. Mi general es la respuesta de un tejero que considera que Milán es su jefe natural y que lo que quiere es la constitución de una junta militar. Mi general, repite tejero, yo no he llegado tan lejos para eso. Es desde la zarzuela desde donde se desmonta pieza a pieza el rústico mecanismo de relojería que han construido sobre medias verdades y engaños una parte de los golpistas. Ahora, treinta años después, si alguna crítica hay que hacer al rey en aquellas fechas, es algo de imprudencia. Es verdad que había perdido la confianza en Subare después de la moción de censura presentada por los socialistas en el mes de mayo de 1980. Y es verdad que entró de lleno en ese clima antisuárez que se instaló en la oposición y en la misma UCD, en los medios de comunicación y en los cuarteles. Pero Subare no era Arias Navarro porque existía una constitución y el rey no podía despedir a Subárez como despidió a Arias en el año 1976 en una audiencia celebrada en el Palacio Real. El rey, en todo caso, no debió entrar en ese clima ni hablar con militares sobre el agotamiento político de Subárez, a pesar de que sabía que todo el malestar militar estaba centrado en la actuación del entonces presidente del Gobierno. Suárez dimite el 29 de enero de 1981, hace ahora 30 años, entre otras razones porque no quería, según dijo al país, que el sistema democrático de convivencia fuese, una vez más, un paréntesis en la historia de España. 25 días más tarde de esa dimisión, el 23 de febrero de 1981, hace ahora 30 años, el triente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, asaltaba el Congreso de los Diputados, secuestraba durante algo más de 17 horas a los congresistas elegidos democráticamente por los españoles e intentaba, una vez más, que la democracia se convirtiese en un nuevo paréntesis en la historia de España. Las circunstancias y, sobre todo, el azar han hecho que en este año 2011 coincidan estos dos aniversarios con otros dos. La proclamación del rey don Juan Carlos, el 22 de noviembre de 1975, hace ahora 30 años, como rey y sucesor de Franco en la jefatura del Estado y la jura de la Constitución como heredero de la corona de su hijo, el príncipe Felipe de Borbón y Grecia, el 30 de enero de 1986, hace también ahora 25 años. Cuatro aniversarios íntimamente relacionados en los que se encierra la reciente historia de España y que iluminan también, en cierto modo, la historia de la transición. Los dos primeros, la dimisión de Suárez y el golpe de Estado, explican los otros dos, ya que si la intentona del 23 de febrero de 1981 hubiera triunfado, no celebraríamos ningún aniversario de una monarquía que se jugó su prestigio y su futuro apostando claramente por la democracia, ni hubiera sido posible que hoy el príncipe Felipe esté preparado para sucederle y ocupar el trono de España. En el centro de todos esos aniversarios está el rey Juan Carlos, reconocido internacionalmente como el hombre que, recogiendo esas ansias de cambio que había en la sociedad española, ha hecho posible la transición de una dictadura a una democracia. Ha sabido conectar con un pueblo que no se consideraba en principio monárquico y ha contribuido a que tengamos, de acuerdo con la Constitución de 1978, el periodo más largo de paz, libertad y prosperidad de la historia de España. Una historia, por otra parte, llena de paréntesis, de autoritarismo y de intervenciones militares. Muchas gracias. Muchas gracias a Pepe Oneto por este relato, sin duda, muy interesante de lo que supuso esa fecha del 26 del 81, la historia de este país. Pepe Oneto, que por cierto, mañana publica de nuevo un libro, La Noche de Tejero, una edición revisada en donde van a encontrar algunos de estos aspectos que acabo de exponer aquí y otros muchos, sin duda, interesantes. Iniciado la palabra ahora a don Santiago Carrillo, que estuvo en el Congreso, como todos recordamos, que permaneció sentado en su escaño y que tiene una memoria muy viva de lo que fue y significó esa asonada y lo que ha tenido como marca para la historia de la democracia de este país. Don Santiago, cuando quiera. Gracias. Después de la brillante intervención que acaba de hacer Oneto, yo quiero centrarme en un aspecto de aquel golpe que ayuda, creo, a valorar exactamente los cambios que en tan poco tiempo y con tantos adversarios que se hicieron en España en el periodo de la transición. Y, al mismo tiempo, me permite rendir homenaje a un hombre que, a mi juicio, ha sido decisivo en el cambio político político en España, que hoy está en su casa, habiendo olvidado lo que sucedió entonces y el papel que él jugó, un hombre que, en cierto modo, de cierta manera, tuvo la responsabilidad de aquel acontecimiento que conmemoramos hoy. porque hay que pensar ahora el cambio enorme, extraordinario, que se produjo en este país en muy poco tiempo de la dictadura de la dictadura con aquellas cortes de procuradores generales, obispos, plutócratas de lopus, burócratas, falangistas, con un ejército hecho en la guerra civil, con una magistratura, una policía, es decir, un aparato de Estado radicalmente orientado contra el sistema democrático, el cambio que supone que en meses, en meses, pasáramos de eso, pero conservando el mismo aparato de Estado a un sistema en el que había un parlamento que elaboraba una constitución ahora yo creo que se ve con claridad increíblemente avanzada para las condiciones en que se hizo. un cambio que daba el poder formalmente al parlamento representando al pueblo un parlamento surgido casi de la noche a la mañana en el que los partidos que habían perdido la guerra civil volvían a recuperar un peso importante, una influencia importante. toda esa, todo lo que había sido hasta ese momento la historia de España, de los 40 años de opresión, de represión, de oscurantismo, en un momento quedaba borrada, pero quedaba borrada en la superficie, en el fondo seguía subsistiendo el Estado con las influencias, con la ideología, con la que había tenido hasta entonces. Y hay una persona que con la confianza del rey en unos meses aplica el programa de la Junta Democrática y de la Plataforma, el programa que consistía en tres, cuatro cosas esenciales, la amnistía, la legalización de los partidos, la convocatoria de cortes constituyentes y la recuperación de los estatutos de la República. Eso es el hombre que hace eso con un gobierno que en la práctica se tiene que saltar más de una vez a la torera. el hombre que hace eso es Adolfo Suárez. Un hombre con un enorme coraje político, con una enorme audacia que hace eso amnistía, legalización de los partidos, legalización especialmente del Partido Comunista que el aparato del Estado estaba educado para no tolerarle, la convocatoria de elecciones constituyentes, el Parlamento Democrático, todo eso termina enfrentando con Adolfo Suárez que es a mi juicio el principal elemento de esa transformación, termina convirtiendo a Adolfo Suárez en el blanco de todas las aversiones del ejército, de la magistratura, de los restos del aparato policiaco, de una parte importante de la sociedad y eso hace al mismo tiempo que la rapidez con que se lleva ese proceso desarma y desarbola la posibilidad de detenerlo, al mismo tiempo que pasa eso, también va acumulando adversarios, acumulando complots, acumulando intrigas que en un momento dado se convierten en el golpe del 23F. yo creo y que Adolfo Suárez hizo en ese periodo lo que ninguno de los políticos reformistas hubiera sido capaz de hacer. Lo hizo con una enorme audacia, la legalización del Partido Comunista se dijo en aquella época había sido prácticamente un golpe de Estado, pero había que hacerlo y él lo hizo y él hizo un cambio acelerado para teniendo en cuenta las circunstancias en que estaba rodeado. Y la gente, la gente, la derecha, ultra y todos esos segmentos de la sociedad que habían sido instaurados por en el aparato del Estado por el régimen, no comprendían y no podían tolerar que de la noche a la mañana un señor que parecía un nuevo amelín cuando conseguía que las cortes se hicieran el harakiri que iba derribando uno por uno los obstáculos que había al establecimiento de la democracia no comprendían cómo había salido de sus filas, de las filas de los reformistas del régimen. Le consideraban un traidor y el 23F cuando ya estaba fuera del gobierno había dimitido y había dimitido consciente de que lo que él había hecho durante dos, tres años le había enfrentado con todos los residuos derechistas reaccionarios del aparato del Estado de la sociedad y había llegado a poner en peligro la monarquía misma. En ese momento él dimite pero es también para los golpistas, para los la trama política que por un lado desarrollan personas que ahora se callan, algunas han muerto, otras están vivas, pero una trama política que pensaba que la solución a la debilidad a la debilidad de aquella fuerza que era Suárez, porque el problema es que Suárez obraba como si fuera una enorme fuerza y Suárez incluso en ese tiempo estaba bastante solo en esos cambios que se produjeron. mi opinión es que Suárez el principal adversario en ese momento de todas estas fuerzas del pasado Suárez concitó por su audacia, su coraje y su valor la intriga política por un lado los complots que fueron sin duda varios militares por otro pero pero gracias también a a su coraje a la rapidez que llevó los cambios rapidez que llegó a a enfrentarle con el mismo rey a la audacia con que avanzó gracias a eso también después fue posible a mi juicio contener no sólo el golpe del 23F sino también los diversas conspiraciones que hubo y la que hubo en el año 82 que según algunos era todavía más grave que el golpe mismo yo creo que la dinámica que Suárez provocó desmanteló en gran parte por sí misma las conspiraciones las intrigas al mismo tiempo que las hizo prácticamente inevitables es una es una planteamiento aparentemente muy contradictorio pero yo creo que las cosas fueron así y por eso yo hoy aquí en vez de dedicarme a explicar lo que yo sentí en ese momento lo que yo sentí en ese momento está clarísimo es que la democracia podía venirse al suelo y por lo menos había que salvar la dignidad lo que yo sentí en aquel momento es que si aquello no lo arreglaba el rey no lo arreglaba nadie porque el pueblo español no estaba en condiciones de enfrentarse con aquello lo que yo pensé esa noche es que España podía desaparecer como como estado en la práctica con peso político en el mundo definitivamente convirtiéndose en una república bananera lo que yo pensé esa noche es que no estaríamos aquí 30 años después si aquello triunfaba triunfaba lo que pienso hoy es que el 30 aniversario es una ocasión para valorar la rapidez con que se hizo en España el cambio de la dictadura a la democracia para valorar la acción de toda una serie de elementos que participaron en ese proceso y especialmente de Suárez que a pesar de no estar como decirlo empujados por un pueblo que en la calle les obligara a marchar hacia adelante a pesar de que en el proceso de transición muchas veces la participación lo que se llama la participación del pueblo fue relativamente débil esos esos elementos consiguieron en condiciones muy difíciles con un pueblo debilitado y con un poder tiránico el frente que se desmoronaba pudieron hacer avanzar España a un estado democrático en meses en un periodo corto y esa gente tiene un mérito y el hombre que mejor representa a esa gente estoy pensando en una multitud de funcionarios de políticos modestos casi desconocidos que en ese momento tuvieron un papel muy digno que hoy lo que correspondería sería homenajear la figura la personalidad de ese hombre que en un barrio de Madrid en estos días vive sin vivir vive olvidando toda toda la proeza política de la que él ha sido uno de los principales autores y ese es el final de mis palabras homenaje a Adolfo Suárez que viniendo formalmente del campo de los otros se comportó como podía haberlo hecho el demócrata de toda la vida más reconocido se portó como un auténtico revolucionario popular en ese momento no sé quizá algunos piensen que estoy supervalorando que estoy dejando llevarme por un sentimiento de solidaridad pero es que creo realmente que la democracia en España debe mucho al pueblo español debe mucho a diferentes personajes pero debe mucho al rey mismo pero debe todavía más a Adolfo Suárez nada más muy bien vamos a comenzar el turno de preguntas para Pepe Oneto ¿quién era tu juicio Pepe o quién podía ser el llamado elefante blanco la autoridad militar por supuesto el general de Santiago Milán Armada bueno yo creo que ha habido todo tipo de especulaciones incluso hay un auténtico disparate de que el elefante blanco era el rey nadie puede imaginarse que el rey podía presentarse en el parlamento en esa circunstancia yo creo que el elefante blanco era Alfonso Armada aunque es verdad que hay una leyenda un poco leyenda urbana de que Fernando Santiago estaba esperando en su domicilio para trasladarse al congreso pero que la forma en que se produce el golpe y sobre todo la transmisión del golpe por la radio con los ruidos de metralletas disparos y sobre todo el lenguaje soez que emplea Tejero le hacen en un momento determinado quedarse en su domicilio y no hacen ningún movimiento pero vamos mi impresión personal es que el elefante blanco una expresión muy propia de los servicios de inteligencia era Alfonso Armada ¿y quién pensaba Tejero que era esa autoridad militar? no, él no pensaba quién podía ser esa autoridad militar él sabía que el que entrara en el congreso tenía que entrar y tenía él que dejarlo entrar en cuanto pronunciara una consigna que se llamaba Duque de Ahumada que es la consigna que cuando entra Armada transmite a Tejero Santiago Carrillo hubo un momento especialmente tenso en esa larga noche madrugada que es cuando los guardias civiles sacan algunos líderes políticos entre ellos a usted del hemiciclo y les trasladan a otras dependencias a otros salones del palacio del congreso tan cercano a donde estamos en este momento todos pensamos seguramente conteniendo el aliento que iban a ser pasados por las armas usted temió por su vida en ese instante hombre sí yo yo desde el momento que vi a Tejero supe que aquello era un golpe militar de la ultraderecha y yo era el secretario del partido comunista que era el coco era el monstruo allí pues estaba condenado y cuando nos sacan de allí pienso que pueden sacarnos bien para aislarnos de momento o pueden sacarnos para fusilarnos en el patio del congreso de los diputados en ese momento yo había hecho ya una opción y creo que mi reacción no es que yo fuera más valiente que el resto de los diputados que había en el congreso yo creo que mi experiencia de la guerra de muchos años de clandestinidad me preparaba mejor que a la mayor parte de los que estaban en el hemiciclo para hacer frente a la situación para saber reaccionar considero que que sobre todo fue una cuestión de reflejos de reflejos de experiencia y que en ese momento en ese momento confieso y digo que mi mi preocupación sobre todo era por así decir la historia es decir no tirarse al suelo era pensar en 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 el honor de del congreso en el honor de mi partido en mi honor de militante comunista de muchísimos años esa era la actitud después en la noche ya fueron cambiando poco a poco las cosas pero en ese momento la perspectiva era esa ¿cómo le trataron a usted los jueces civiles y Tejero cuando se dirigían a usted le trataron con corrección le insultaron ¿cómo fue? eso no lo hemos conocido ¿cómo se dirigió? ¿cómo le trataron a usted? bueno a mí el primero que me habló directamente fue el guardia que subió después de los tiros a decirme que me tirara al suelo yo le dije que yo no me tiraba al suelo y él me dijo entonces tenga usted las manos encima del pupitre o tal yo estaba fumando y tenía las manos fuera del pupitre ya no necesitaba qué raro y luego en la sala de los relojes yo creo creo que hubo un trato distinto por parte de los mismos a Gutiérrez Mellado y a mí que a Felipe González y a Guerra porque a Felipe González y a Guerra les hicieron sentarse mirando a la pared yo cuando vi aquello dije aquí se va se puede armar ya y a en cambio a Gutiérrez Mellado y a mí nadie nos planteó miren ustedes a la pared o miren y luego por la noche la única novedad que hubo en relación conmigo fue que el guardia que estaba enfrente de mí con el cedme pues en un momento empezó a chorrear de sudor a manejar el cerrojo del cedme y recuerdo que Sagún llamó para que me le quitaran de delante porque la actitud era muy muy extraña ¿no? pero el resto del tiempo no nos habló nadie Tejero entraba allí nos miraba altaneramente tal pero no decía no nos decía nada y nadie nos decía nada ni podíamos hablar entre nosotros la verdad es que maltrato o no sería tampoco hubo bueno Pepio Neto has apuntado en tu intervención algo sobre el papel del CSIT en el golpe y me gustaría que profundizaras un poco sobre lo que significó la intervención en los servicios de inteligencia y luego el papel también de José Luis Cortina entonces comandante como tú recordabas que no no tuvo ningún tipo de pena después del juicio de campamento hombre una de las decisiones políticas que toma el gobierno de Carlos Sotelo como he dicho antes es delimitar responsabilidades y entre ellas entre esas responsabilidades se intenta primero ocultar la participación no del CSIT sino de un sector de la agrupación operativa del CSIT que dirigía cortina que efectivamente desde dos meses antes habría creado dentro de la OM una agrupación que se llama Servicio Especial de Agente compuesto por ocho agentes del CSIT que son los que contribuyen al golpe de Estado llevando por ejemplo la columna del capitán Muñecas la lleva guiada por uno de los coches del CSIT en esa unidad se reparte por la mañana del 23F se reparten teléfonos especiales con frecuencia que no podía ser oída por la policía entre los agentes que participan en el golpe los que lo apoyan estuvieron totalmente informados de todo desde un centro de lo que llaman el centro ojaca en el término militar que todavía existe sorprendentemente en la carretera de la playa muy cerca del hospital Ramón y Cajal pero yo no hablo de implicación total del CSIT hablo de un sector muy determinado que es el que maneja José Luis Cortina Cortina es íntimo amigo de Armada tiene muy buenas relaciones con Alfonso Armada es un poco al que le llega toda la información de las tramas golpistas algunas pasa y otras no pasa a sus superiores y efectivamente el día del golpe el más sorprendido probablemente era el director entonces del CSIR que era un coronel un teniente coronel de Infantadía Marina Garciso Carreras que estuvo muy poco muy poco tiempo Cortina incluso es el que fija el día y la hora del golpe aunque Armada ha intentado meter mucha confusión hablando de una audiencia del día 13 de febrero con su majestad el rey evidentemente el rey conocía que había mucho malestar militar pero en ese momento ni Armada ni por supuesto el rey sabe que se va a producir una intentona de ese tipo ni el día ni la fecha ni la fecha ni el día lo fija el propio cortina en una reunión que hay en una casa del CSIR en la calle pintor pintor Juan Gris y ahí es donde se ultima eso es el viernes anterior al lunes que se produce el golpe la gran tragedia cuando eso se intenta parar no se puede parar porque uno de los hombres clave de cortina que es el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesia sale a relucir en el juicio en la investigación que se hace y en ese momento ya no se puede parar que había implicaciones de sectores de CSIR en el golpe a raíz de eso es cuando el CSIR se ve obligado a encargar un informe interno que firma un militar Jáudenes que no aclara nada pero da datos significativos de los ocho agentes que están implicados en la trama y que como decía antes desde hacía meses tenían un lugar de reunión muy cerca del Congreso en la calle Fernanflor este de los temas probablemente más oscuros del CSIR y la y la decisión de que Cortina no cargue con ninguna responsabilidad cuando hay dos de sus hombres metidos en el golpe que Vicente Gómez Iglesia y Sánchez Valientes es más Vicente Gómez Iglesia empieza a hacer un curso de automovilismo en la calle Príncipe de Vergara porque el CSIR está siguiendo a Tejero y el CSIR sabe que todos los días Tejero va al parque de automovilismo y se piensa que de ahí puede en un momento determinado aparecer algún tipo de movimiento y Vicente Gómez Iglesia que no tenía por qué porque era un experto tipo por otra parte muy inteligente con una cabeza muy ordenada de pronto era especialista en casi todo empieza a hacer sorprendentemente un curso de automovilismo días antes del golpe al descubrirse que Vicente Gómez Iglesia está metido en el golpe la trama empieza a a conocerse cuando se hace el informe Jáudenes pero al final son cuestiones políticas para salvar el honor del centro lo que paraliza cualquier tipo de responsabilidad por parte de Cortina Prieto Don Santiago hecho usted en su intervención alusión a la legalización del Partido Comunista por parte de Alfa Suárez usted cuando supo que el PC iba a ser legalizado y cómo se enteró de ello Yo supe que el PC iba a ser legalizado en la entrevista que tuve el 27 de febrero de 1977 con Adolfo Suárez en Maravaca en el chalé de de Armero supe no porque no porque Adolfo me dijera expresamente vamos a legalizar al partido lo supe porque en esa conversación que duró seis horas que mucha gente piensa que fue una especie de constato de las condiciones que había que reunir para legalizar al partido comunista que él planteaba y que yo aceptaba y que no fue nada de eso fue una conversación entre dos políticos sobre la situación en que estaba España en ese momento y sobre las soluciones que había que darle y sin que él me pidiera que me comprometiese a esto o al otro a la bandera a la monarquía y sin que yo le exigiera él a cambio terminamos dándonos cuenta de que estábamos de acuerdo en las soluciones que eran necesarias entre ellos ya en ese momento habíamos hablado de lo que después fueron los pactos de la Moncloa y yo me salí de esa de esa reunión de esa entrevista convencido ya de que era cuestión de semanas pero que Suárez iba a legalizar al partido él intentó en un momento que los comunistas nos presentáramos como independientes pero en fin no insistió en esa pero no hubo por ejemplo el tema de la bandera el tema de la adopción de la bandera nacional por el partido lo decidimos el día en que se reúne el alto mando del ejército y reprueba públicamente la legalización del partido comunista y ese día hay la primera reunión del comité central en España y Suárez me manda un recado a la reunión diciendo mira a ver qué puedes hacer porque estamos en un mal momento y a mí se me ocurrió viendo que los militares hablaban tanto de la bandera y de lo nuevo de la bandera se me ocurrió vamos a quitarles por lo menos un cacho de la bandera a esta gente y fue ahí donde propuse adoptar la bandera y se acordó por una creo que hubo no sé uno o dos que no estuvieron de acuerdo en eso pero en la conversación de febrero no hablamos siquiera para nada de la bandera y de los colores así fue como yo supe que nos iban a legalizar y que se abría un camino nuevo para nosotros ¿sabes algo Pepe de las cintas que supuestamente mandó destruir Rosón después de 23F por el bien de la democracia de España? Bueno no me consta que las destruyera las destruyera Juan Rosón el primero que publica parte de las cintas fui yo en el primer libro que escribí sobre el golpe la noche de Tejero donde se reproduce cintas sobre todo que se le graban a Tejero y a García y a García Carrés según mis mis informaciones en este momento debe haber más de un centenar de firmas digo de cintas en las cuales poco a poco la INA empieza a cortar todos los teléfonos del Congreso de los Diputados deja solamente una línea libre que es la centralita para permitir grabar todas las conversaciones hasta el punto que Tejero agobiado con las llamadas tiene que recurrir incluso al teléfono del coche del presidente del gobierno porque esa sola centralita no da para tantas llamadas desde esa centralita se graba prácticamente durante toda la tarde la noche y la madrugada hombre ahí en esa en esa cinta hay grabaciones de capitanes generales que llaman a Tejero están las grabaciones de la conversación que mantiene Sabino Fernández Campos con Tejero es decir ahí hay un material que yo creo que es un material valioso hay algunas informaciones que dicen que parte de esas cintas se destruyeron porque no en ese en ese intento de de delimitar mucho las responsabilidades hay otra otra versión del propio Perote que fue el sucesor de Cortina en la agrupación operativa del CESID que hay determinadas cintas dentro de los archivos del centro de inteligencia pero es probable a mí no me no me costa que alguna de esas cintas fueran destruidas quien puede tener la clave de todo eso es Paco Laína Francisco Laína que fue primero el que mandó grabar el que llevó parte de esa cinta a la reunión de la Junta de Defensa Nacional que se celebra el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela que el rey oye y que ve efectivamente por las expresiones de muchos tenientes generales y sobre todo por las expresiones de Armada es cuando ya se han publicado algunos medios formativos el rey se echa a llorar al ver la intervención y sobre todo el doble juego que durante toda la noche ha mantenido el general Armada Una de las razones arguidas por los golpistas fue parar el proceso autonómico y hoy todavía se oyen voces que reclaman un recorte de competencias de los gobiernos autonómicos ¿qué es lo más probable? ¿un pacto a la alemana entre los dos principales partidos para que el Estado recupere competencias o la secesión del País Vasco y de Cataluña con más o menos efectos colaterales? ¿Cómo lo ven? Sí Santiago Yo creo evidentemente que el ejército y en fin estos generales oficiales y jefes que se sublevan de una manera clara o menos clara en ese momento entre otras cosas están contra el Estado de autonomías el Estado de autonomías yo pienso que es quizá el cambio más serio que han hecho las cortes constituyentes porque el tipo de Estado centralista que había existido hasta ese momento en España durante siglos era el tipo de Estado más propicio para un régimen autocrático para un régimen dictatorial pero un Estado en el que hay como hay hoy en España aparte del gobierno central 17 gobiernos es muy difícil que soporte una dictadura como la soporta un Estado de tipo centralista a mí me parece que ese tema sigue siendo todavía un tema que en España hay fuerzas que no se resignan a que España sea algo parecido a un Estado federal y que entonces se manifestaron contra eso con el golpe pero sigue habiendo y la prueba es es el caso de este nuevo partido vasco el SORTU el SORTU que ahora pues hay gente no solamente de la derecha sino de partidos de izquierda que que dicen ojo que lo que estamos legalizando es a batasuna es a a lo que ha sido cuando lo cierto es que lo que hay que legalizar es eso precisamente hay que conseguir que lo que ha sido ETA y Batasuna pues sea SORTU sea un partido que acepta la democracia lo que no se puede pensar es en mantener indefinidamente fuera de la legalidad a un tanto por ciento de la población vasca que vamos a ver cuánto es si si se les deja participar pero que es muy importante y el hecho de que hayan sido de Batasuna o que hayan sido incluso de ETA pues es una razón más para facilitar que se incorporen al sistema democrático para conseguir para conseguir la paz en Euskadi yo creo que la visión del Estado centralista sigue cegando la idea del Estado sigue cegando a mucha gente de derechas desde luego también algunos que se consideran de izquierda muy bien pues no sé si quiere decir algo Pepe Aneto al respecto sobre el tema autonómico y lo que significó en el 23F para poner punto final a este desayuno bueno es curioso porque ahora vuelve a reproducirse parte de parte de los problemas del 23F es decir primero hay un cansancio de la vida política hay un una especie de sensación de final de ciclo ciclo político que en este momento encarna Zapatero hay un cierto desánimo y un cierto astazgo hay una ola donde bueno habla de recentralización del proceso autonómico de que el Estado vuelva a recuperar competencia que en este momento en manos de la autonomía el único factor que no existe afortunadamente en la política española es el miedo a los militares el miedo al ejército que es el miedo desaparecido y los militares bueno pues han vuelto a sus cuarteles están en acciones humanitarias fuera fuera del país haciendo una labor que yo creo que la parte de la sociedad española la comparte y la lava y el único miedo que en este momento hay en la vida nacional es el miedo a los mercados los mercados esos entes extraños que condicionan toda la vida económica y política de un país son los que han sustituido en cierto modo el miedo a los militares muy bien pues llegamos hasta aquí José Oneto Santiago Carrillo muchas gracias gracias también a todos ustedes y queremos agradecer también desde el Nueva Economía Forum el patrocinio de este acto por Asisa British Telecom y Red Eléctrica de España buenos días gracias muy bien gracias a todos ustedes a todos ustedes a todos ustedes Gracias.